hola a todos yo soy jose cabrejos mego en josé cm nuevamente con esta serie de vídeos de cómo jugar a hacksbol en la primera parte fue genérica la segunda sobre técnicas de arquero que en realidad aplican para todos por ejemplo al recibir balones la tercera parte fueron técnicas y esta cuarta son más técnicas es decir para complementar porque son muchísimas que se me ocurren y las voy plasmando aquí como siempre agradezco por el buen recibimiento que tiene esta sección y sin más vamos a empezar en primer lugar como sacar del centro como ven aquí vamos primero digamos que somos los rojos aquí estoy yo jose voy a sacar lo básico es dar el pase obviamente o sea yo me coloco aquí abajito y doy el pase que puede ser aquí delante de ella y luca en otras ocasiones y es que whatsapp estuviera un poco más acá de repente yo en lugar de darle ahí delante de en loca pegado a él le podría dar más acá más lejos y entonces ya no que ya está listo para correr bueno dependiendo del caso siempre y así puede ser sea de arriba y en loca o al de abajo que es paulo divala y bueno vamos a ver otra forma en este caso como sólo tengo tres jugadores en el rojo voy a imaginar que estamos sacando los del azul es decir a la ley si a la ley y saca ya la primera técnica era darle a los costados otra es que ella se coloque delante del balón delante desde su perspectiva que está a la derecha y del balón hacia atrás a alexín entonces alexín lo recibe y luego ya distribuye para whatsapp o para dana pero básicamente a la ley que es la que saca el balón se quita esa carga y la tercera forma de sacar que se me ocurre en este momento es que a la ley también viéndolo desde la perspectiva de los azules tiene el balón hacia atrás pero en este caso alexín estaría un poco más arriba tal vez si es arquero pero está más arriba y por ejemplo le da aquí a la ley a la pared rebota y allí le queda alexín que como dijimos igual reparte para arriba para el centro para abajo o él se va conduciendo el balón no lo sé el punto es que allí hay otra manera de retrocederlo sea para abajo o para arriba también al leer y lo hace rebotar en la pared llega más o menos por acá y alexín ya tendría que estar esperándolo allí de igual manera eso depende de la coordinación que tenga cada equipo para saber cómo es que van a sacar cuando inicia el partido ahora vamos a ver cómo encarar es decir cuando están frente a frente dos jugadores por ejemplo si es que el rival tiene el balón en este caso como ven el balón está pegado a dana no a mí y bueno sobre ello no voy a hablar en este vídeo porque ya hemos mencionado en uno anterior y les dejo la tarjeta en la parte superior derecha sólo tienen que ver ese capítulo específico que dura desde el minuto 14 10 hasta el 17 30 esa es la parte 2 de cómo jugar hasbol sobre arquero pero como les digo aplica para todas las demás posiciones de jugadores también y bueno en la segunda posibilidad es que ninguno tenga el balón por ejemplo aquí dana no lo tienen dan está más atrás y yo también estuviera más atrás en ese caso llegaríamos al mismo tiempo más o menos porque está a la misma distancia y allí también los voy a redirigir a otro vídeo porque ya he hablado de eso a la parte 1 que también tiene un capítulo específico y se denomina ganar choques también les dejo en la tarjeta de la parte superior derecha lo que sí voy a hablar es si es que yo tengo el balón por ejemplo yo estoy aquí pegado al balón y dana está más lejos en ese caso una opción es hacer una pared con el rival una jugada que él hacía pelea por cierto hablo de pelea el verdadero jugador y bueno si es que está aquí por ejemplo dana y yo quiero darle un pase en luka que está arriba puedo patear a dana y esperar que le rebote como si fuera una pared y claro el riesgo está en que dana presione patear y pues el balón viene hacia acá o hacia cualquier otro lado pero lo desvía y por ello es que la recomendación sería que observes que dana en este caso que es mi contrincante no esté presionando lo de patear shift por ejemplo la tecla no lo esté presionando y allí bueno podría arriesgarme a hacer lo que en pateo y esperando que ella no lo desvíe le llegue a mi compañero otra opción bueno otro consejo que les quiero dar es que a veces por ejemplo por mucho aguantarte el balón tú quieres hacer amagues esperando a ver si dana se acerco no lo hace termina dándole un mal pase al compañero por ejemplo aquí paulo está esperando paulo no se va a acercar porque si se acerca ya no hay un pase que darle claro porque ya tendría en el balón aquí por ejemplo cerca no él tiene que estar lejos pero a lely como puede ser más astuta puede venir aquí y estar adelante de él y yo por estar demorando luego cuando dana decide acercarse ya yo suelto el balón y por ejemplo queda aquí más bien le complico a mi compañero porque a lely lo tendría por ellos que no tienes que demorar tanto con el balón sino ver un momento preciso lo antes posible ya darle el pase además eso contribuye al yogo bonito al tiki taka de que el balón no tenga uno lo tenga otro no uno solo porque no siempre la solución eso claro que es bueno usar el talento pero también tienes que pensar en el compañero al que le vas a dar el pase si no pues no tendría sentido de nada serviría que juegues bien y bueno también a lo largo de este vídeo vamos a ver más formas de cómo encarar solo que primero quería dejarte las cosas claras no como lo hizo ella no tiene que recordármelo bueno vamos con lo siguiente ahora si es que están yendo al balón tu compañero y tú pero como él estaba más cerca por ejemplo aquí ya en luca o si es que de repente él se comunicó diciéndome que ya él va a ir por el balón momento ustedes dirán como que se comunicó si en ese momento del juego estamos corriendo nadie tiene tiempo de escribir bueno por ello pueden entrar al vídeo de cómo jugar hagsbol la parte 2 y bueno es allí donde yo hablo sobre el lenguaje de hagsbol no les voy a dejar en la tarjeta porque ya lo puse más atrás y youtube no me permite poner dos veces el mismo vídeo pero como les digo es la parte 2 de cómo jugar hagsbol sobre arquero y el tiempo es desde el minuto 1936 hasta el 2036 bueno ahora sí les decía la situación suponiendo que él está más cerca como aquí o que él ya se comunicó diciéndome que va a llegar primero entonces yo lo que puedo hacer y esto es un hack es un trucazo yo me dirijo al rival ya me olvido del balón y me quedo aquí sólo con la ley y la empujo por ejemplo allí me colocó a su lado si ella sube yo subo para que no pase allí la detengo y de esta manera ya en luca va a quedarse con el balón va a llegar tranquilo el sol a veces por ejemplo él quiere dar el pase entre la pared superior y el rival digamos si nosotros llegamos a estar más acá él quiere dar entre la pared por acá y llega el pase a paulo así entonces en ese caso si es que él va a patear por arriba yo empezaría a empujar al él y hacia abajo y empujar es simple sólo te diriges al jugador y trata de que no se te escape lo botas lo botas a donde quieres aquí por ejemplo yo le empujo hacia abajo y el del balón por arriba tranquilo y por cierto si es que no les queda muy claro cómo dar este pase con la pared también les dejo el vídeo que sería la tercera parte de cómo jugar hasbol las técnicas y ahí está la tarjeta en la parte superior derecha también hay una sección que se llama pase con pared y bueno dependiendo de la situación pues aquí por ejemplo baje al él y la hice bajar puedo hacer la que suba sacarla del campo más bien o puede que simplemente la detenga aquí me paro si es que ya sube yo subo si ya baja yo bajo de manera que no se le acerque y en lugar con el balón vamos con lo siguiente qué pasa si es que te trampas en una esquina con el rival esto puede ocurrir en dos situaciones como defensa o como ataque por eso que acá hay dos balones y bueno en realidad y tres pero este balón es para otra jugada que vemos luego lo que les digo ahora si es que te trampas en una esquina hay dos situaciones como defensa o como ataque lo que tienes que hacer es o bueno una técnica es un rebote en la pared y te vas por la espalda del rival por ejemplo aquí yo tengo el balón haría que rebote en la pared y al patear alexín se va a acercar allá creyendo que tiene esperanza pero si es que yo lo hice bien el balón regresa y ahora yo me voy por acá por la espalda del jugador y quedo de cara al arco pero claro si es que yo en lugar de darle a la pared que está al frente le doy a la del costado pues rebota para acá y le quedaría a él o sea se debe tener cuidado por si no lo vieron muy bien vamos a graficar lo mejor digamos yo en lugar de patear a la derecha le doy un poco arriba entonces después viene hacia abajo y allí más bien le queda alexín por ello a tener cuidado con eso patear directo a la pared y que venga el que se tiene que ir es alexín más bien atrás del balón y bueno la otra situación es aquí en defensa suponiendo que jugamos desde los rojos paulo di bala da en la pared uaza se va atrás del balón y el balón le retorna para que él tenga la libertad de irse por acá solito y lo deja allí en este caso al atacante que sería guasa y otra jugada similar es un quiebre también se puede hacer en casa vas corriendo con el balón hasta llegar a una pared y luego lo hace rebotar para que el rival se vaya solo similar a las que hemos visto sólo con este caso es en una parte más suelta del campo por ejemplo ya en luca viene por acá con el balón a lely lo está siguiendo obviamente para quitarle y llegado a este punto ya en luca patea el balón y que le regrese y a lely como venía desde atrás corriendo ella sigue por allá y aunque sea unos instantes él va a tener para patear al arco patear arriba y darme un pase a donde sea pero vas a tener ahí un espacio pequeño espacio tanto en el área como en el tiempo vas a tener un pequeño momento para que te des un respiro sin este defensa o bueno el atacante dependiendo de la situación o también podría ser con la pared de abajo suponiendo que vienen hacia abajo al y también hacia abajo ya en luca viene así con el balón a lely viene atrás y de pronto ya en luca patea hacia abajo a lely sigue creyendo que va por ella pero el balón llega y entonces puede continuar por acá puede continuar él con el balón dejando a lely atrás esta jugada es similar a un ole pero no es como tal un ole porque el balón sigue acá en la misma línea baja y sube y a lely pues también se mantiene acá no es como que el balón le pase por abajo y luego por arriba eso sí sería un ole pero bueno algo similar y luego ya continúa yéndose al área o a donde mejor le parezca vamos ahora con la siguiente jugada qué pasa si es que el balón viene de adelante tú puedes engañarle como que vas a retroceder pero apenas te choca el balón lo pateas hacia adelante por ejemplo aquí ya en lugar me da el pase y yo al ver que viene retrocedo entonces dan a que me está cubriendo también retrocede el balón viene y apenas me choca yo pateo por ejemplo un pase sería aquí puede que venga por acá dan está subiendo y yo doy un pase paulo o doy un pase allá en luca por ejemplo puede ser usando la pared arriba y después bien hacia abajo ya ya en lugar tendría que estar ahí para recepcionar como les digo puede ser una pared un pase o inclusive un ole si es que aquí viene el balón dan a se acerca y yo suponiendo que tuviera la astucia le doy para arriba dan a viene y como un sombrerito pasa baja el balón y yo me quedo allí ellos aprende con la práctica también pero como les digo ya como yo lo uso es otro asunto el punto es que al momento como les decía en que viene el balón de adelante si yo retrocedo puede pensar el contrincante que yo voy a seguir el balón hacia atrás pero no apenas me choque lo contesto una situación similar es también que el balón viene de adelante y en este caso yo retrocedo también pero dejo inclusive que el balón avance miren grafiquemos aquí ya nunca tiene el balón me da el pase yo retrocedo sí pero el balón llega por acá y yo sigo retrocediendo atrás del balón ahora sí pero danos va a venir atrás obviamente para querer quitarme lo y al ver que yo me paro aquí y no le dejo seguir puede que suba y si es que ella sube yo sigo subiendo y ahora como que le doy la espalda y me quedo solo yo con el balón entonces una vez que estoy aquí ya yo decido si es que bajo o doy pase lo que sea pero ya ella no va a ser un problema porque ella estaría por arriba entonces por aquí yo vengo con el balón y la dejé atrás otra situación también puede ser que ella en lugar de ir por arriba vaya por abajo como decíamos el pase va hacia atrás yo voy atrás del balón ella viene por abajo y yo también voy por abajo para cubrirle allí le pongo la espalda y luego ya ella se quedó más allá entonces yo regreso por acá y voy a poder seguir atacando así es una manera de engañar que con la práctica se lo va a entender mejor y aquí simplemente son unas aproximaciones para que quede claro más o menos lo que hago es cerrarle el acceso al balón tipo un reloj digamos porque lo que está aquí el balón yo lo que viene por atrás ahorita estoy la vuelta completa y continuó hacia el ataque dejando a dana atrás lo que sería muy bueno y ya pues aquí si quiero pateo o conduzco el balón me voy dirigiéndolo allí junto a mí y bueno lo siguiente es cómo definir de cara al arco existen muchas maneras pero vamos a ver dos de las miles que existen se me ocurre por ejemplo ir desde la esquina aquí desde donde estoy arriba hacia el centro me acerco me acerco hacia el segundo palo le llamamos el segundo palo el que está más lejos y el primer palo el que está más cerca digamos bueno yo voy como que me voy al segundo palo entonces ella viene para acá a tapar y de pronto yo no yo le doy al de arriba que finalmente es el palo que está más lejos para mi nueva posición y ahí es una forma de engañar vamos a dejarle un trazo para que ustedes lo entiendan y me vayan siguiendo conforme avanzamos bien sería así entonces el trazo por acá inicio por arriba y luego bajo pero le doy el palo de arriba después otra manera es empiezo ya no necesariamente bien arriba supongamos que empiezo aquí nada más en el palo de arriba como ven aquí el punto de partida estaba más lejos aquí no estoy cerca al palo de arriba del arco y también bajo como quisiera engañarle voy hacia acá y de pronto también sorprendo y pateo hacia arriba siempre se trata de eso como que hacerle creer al arquero que vas a un palo pero le pateas al otro palo en este caso el trazo sería más o menos así como decía inicio en el palo de arriba y luego voy más abajo pero finalmente el balón si se patea donde estaba inicialmente o sea arriba miren aquí está casi en la misma recta el inicio y el final de la línea verde solo que yo vine hacia acá como para hacerle un engaño más abajo y luego pues si se fue hacia arriba otra opción digamos sería lo contrario como yo estoy haciendo todo de arriba hacia abajo también puede ser de abajo hacia arriba que sería así la gráfica prácticamente en un empiezo por acá bien lejos abajo subo pero la diagonal la doy hacia abajo en caso de la línea amarilla empiezo a la altura del palo de abajo subo pero finalmente le doy al mismo palo de abajo entonces el truco es eso pues si tú bajas finalmente pateas al palo de arriba engañas si tú subes pateas al palo de abajo engañas también y bueno esto es básicamente una aproximación a las técnicas especializadas de hasbol vamos a seguir con el vídeo como siempre digo denme sus recomendaciones en los comentarios o por cualquier otra vía y luego vamos a construir un vídeo juntos espero que este haya sido de su agrado nos vemos en la próxima yo soy jose cabrejos mego bye